Por aquí dicen la B, ¿no queréis utilizar comodín? ¿Estamos seguros? Vamos a utilizar un comodín. Esperemos la respuesta, si es correcta o no. La respuesta es... Nivel conseguido 10 puntos. 13 a 6. Pasamos al grupo par. El nivel sube. Temática del primer concurso Q69 de cocina en la playa. Atentos. Atentos. Comodín. 50% comodín del público. ¿Lo tenemos? ¿Lo tenemos por aquí? ¿Lo dicen que sí?